Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de esmate de primer año de bachillerato, de primer asistente vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el numeral 1, el 3.2. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, dadas las longitudes de dos de los lados de un triángulo, bueno, según lo que tenemos acá en el literal C, quieren que determinemos los posibles valores que puede tomar el tercer lado. ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y a este le llamamos A? O sea, A es igual a 13 centímetros. Y a este le vamos a llamar B, que sería 7 centímetros. Eso significa que el tercer lado que nosotros vamos a determinar los posibles valores, sería en este caso el lado C, que sería la incógnita de nuestro problema. Eso significa que si este sería la incógnita de nuestro problema, entonces vamos a ocupar lo que es el siguiente teorema, a que nosotros digamos, como conocemos lo que es el lado A y el lado B, que aquí lo tenemos, este sería A y este sería B, entonces vamos a ocupar el teorema que nos dice donde vamos a encontrar C, a que nosotros digamos lo siguiente, a que nosotros digamos A menos B, o sea, la diferencia de estos dos que ya se conoce, menor que, en este caso C, menor que, y luego vamos a plantear lo que es la suma de estos dos, o sea, A más B. Ahí lo tenemos, mi asistente. Luego vamos a poner acá, sustituyendo datos, sustituyendo datos. Decimos lo siguiente, ¿Quién es A? Es 13 centímetros, que solamente vamos a poner 13, le voy a restar B, que es 7 centímetros, que solamente vamos a poner 7, menor que C, que es el que vamos a encontrar los posibles valores, menor que A, que es 13 centímetros, que solamente vamos a poner 13, más, y B, que sería 7 centímetros, que solamente vamos a poner 7. Y ahí solamente es cuestión de operar, mi asistente. ¿Cómo? Bueno, de la siguiente manera, vamos a poner nosotros operando, y decimos, 13 menos 7, y ese va a ser igual a 6, menor que C, y menor que, y 13 más 7, ese va a ser igual a 20. Ahí lo tenemos. Y según lo que tenemos acá, mi asistente, podemos decir nosotros entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, coma, los posibles, los posibles valores, que puede, tomar, el, tercer lado, que es, se, coma, se encuentra, se encuentra, entre, este extremo, y este extremo, o sea, entre 6, y 20, y ya se saben que son centímetros, mi asistente, pongamos, ahí lo tenemos, vamos a poner algo muy importante, sin, tomar, en cuenta que, sin tomar en cuenta, estos, 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 o sea, estos dos, podría ser entonces, 6, es menor que, 7, que 8, que 9, que 10, que 11, que 12, que 13, 14, 15, 16, 7, 18, hasta 19, sin considerar a este también mi asistente, a eso me refiero, bueno, pues te gustó, el video dale like, y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios, chao.